¿No te lo digas? Ya. ¿Ya? Ya. Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Que suene con alegría los cánticos de mi tierra y viva niño de Dios que nace una noche buena. Que suene con alegría los cánticos de mi tierra y viva niño de Dios que nace una noche buena. La noche buena se viene. La noche buena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más. Resuelve. Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Resueño con alegría los cánticos de mi tierra y viva niño de Dios que nace una noche buena. Resueño con alegría los cánticos de mi tierra y viva niño de Dios que nace una noche buena. que nace una noche buena. La noche buena se va y nosotros nos iremos y no volveremos más. Resuelve. Resueño con alegría los cánticos de mi tierra y viva niño de Dios que nace una noche buena. Resueño con alegría los cánticos de mi tierra y viva niño de Dios que nace una noche buena. y viva niños que, los cánticos de mi tierra les其apos de mi tierra y viva niños que, a las que,